Cuando tú tienes metas claras, tú tomas mejores decisiones. Cuando tú tienes una meta, evaluas cada propuesta que te hace la vida, tus amigos, tus familiares. Entonces, tomas mejores decisiones. Sabes lo que quieres, sabes para dónde vas. Y eso es sumamente importante. Y ojo con este principio. Las decisiones determinan mis resultados. Mis decisiones determinan mi futuro. Entonces, las metas encaminan mis decisiones. Cuando yo tengo una meta, se me hace más fácil decidir. Ya sé qué quiero. Pero si yo no he planeado, si yo no tengo esa meta, si no tengo claro qué es lo que quiero este mes. Va a ser un mes más igual al otro o peor porque nunca planeaste. ¿Cuál es tu meta este mes? Meta dependiendo de tu proyecto empresarial. De acuerdo a tu emprendimiento. Meta en socios. Meta en facturación. Meta en nuevos clientes. Las metas en expansión del proyecto empresarial que haces. Entonces, las metas en todas las dimensiones incluso. Esto no solamente es para el éxito. Vamos a colocar un ejemplo. Esto te sirve también para tu parte física, mental, espiritual. ¿Qué metas tienes este mes? Dividir este mes. Vamos a colocar un ejemplo. Voy a leerme un libro. Voy a leerme dos. Voy a leerme tres. Si sé que me voy a leer tres libros, entonces divido los libros por semanas. Voy a dividir los libros por días y por hojas, por páginas. Esa es la importancia de tener una meta. Me ayuda a tomar decisiones. Me ayuda a tomar mejores decisiones. Cuando me hagan propuestas. Sé que si tengo una meta, pues no me desenfoco. Si ya voy por este camino, todo el tiempo te van a estar llamando para proponerte nuevos proyectos. Nuevas ideas de negocio. Y si tú no tienes una meta, tú te vas a estar moviendo. Ojo con lo que les voy a decir. Es decir, el movimiento no es igual que el crecimiento. Crecer no es igual que moverse. Moverse no es igual que crecer. Mucha gente se mueve, pero poca gente crece. Mucha gente trabaja, pero poca gente avanza. Porque no es lo mismo estar cambiando de proyecto empresarial que mantenerse en el mismo camino. Cuando yo me muevo entre proyectos empresariales, yo no avanzo porque tengo que volver a empezar, porque tengo que aprender, porque tengo que hacer nuevamente la curva de aprendizaje. Pero cuando yo me quedo en el proceso, sigo avanzando, sigo caminando y sigo en el proceso, eso me ayuda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a avanzar, a seguir un camino, una hoja de ruta. Entonces, la tercera razón por la que yo debo ponerme metas, por qué ponerte metas, es porque vas a tomar mejores decisiones.